Acá hay un montón de gatitos, hay uno ahí, hay uno aquí, y otro ahí, mirá. ¡Hola, bebito! ¡Ay, sos muy bueno! ¡Oh, mi amor! ¡Hola, bebito! ¡Hola, bebé! Está lastimado. Como que los animales acá como que no se asustan, ¿viste? Ya, no se asustan, amigo. ¡Saba, hija! ¡Saba, hija! ¡Saba, hija! ¿Qué hay que comprar? Agua. Agua. Y agua. Agárrate una. O sea, agárrate dos en realidad. Así es. Esto es atún, ¿no? Esto es atún. ¿Y si dice atún? ¿Tuna es atún en inglés? Sí, sí, tuna. ¿Cómo que esa bandija? Bye, bye. Hola, mi amigo. ¿Estás bien o mal? Es serio, te pregunto, ¿eh? Sí. Sí. Y si llegamos a 100 y si no me apagas. No, te lo he dicho. ¿Tú no admitís? No, no, no. No, no hay... Ahí, ahí, ahí. Toma. Tienes que dar tu 30. No, 30. Me sale más caro, boludo. Primera mierda, ¿qué te compras? No, pero me sale caro porque te di plata. Esto sale 10 y te di 20. Ah, la plata hay que darle. ¿Lo guardaste? Sí, me olvidé. Ah, entiendo dónde fueron 35 dólares, boludo. No, va a venir Sprint para salvarte, ¿no? ¿Estás bien? ¿Bill for the life? Agarra, agarra. ¡Gracias! ¡Gracias! Bebito hermoso, le compré una latita de atún, bebito. Atún por vos. Atún, bebé. ¿A qué le voy a sacar el agua? ¡Fuamos! ¿Te gusta el atún? ¡Me amooor! ¡Uy! Sorry, sorry. ¡Me pita! Se lo voy a abrir todo, eh. Permiso, bebito. Permiso, permiso. Compartíselo a tus amigos, eh. Yo sé que hay otros gatitos por acá que tienen hambre. Sí, a ver, ¿verdad? ¿Eh? ¿No quieres darle un poquito de agua también? No, no tengo para darle agua. O sea, sí, pero no tengo cosas. Un pocillo. Habría que buscar algo para... ¿Tienes que buscar algo? Buscamos. A ver. A ver.